¡Eh! Seguid caro en ti, ¿cómo eres? ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm! 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 ¡Gracias! ¡Arjun! ¿Vale? Rýr, ¿no? ¿A mi apóntana tenemos que votar a publicidad? ¡T Repelé! ¡Papá, chéz tu! ¡Vale! ¿Allo? ¿Arjun tenis para informar? Sí. Ok, señor. ¿Qué es lo que? Si me ha gustado el amigo, nos vamos a ir. ¿Quién? ¿Arijan? ¿Quién? 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 Ok, ok. ¿Quién? ¿Quién? ¡Suscríbete! Si, esta es la expresión del resto. Bien, vos estamos para aquí. ¿Cómo está aquí? Ya, nos tenéis en brek, papá. Siempre creyendo una vez que está en la lista del jantar. A cada dia está en la habitación que está enferma. Nosotros también se han ayudado al la luz. I no obstante. ¿Quién tiene nada de nombre? ¿Dónde por eso? ¿Dónde dificulta la llamada? ¿No se llama? Por lo que nos guste una mujer ni una mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No hay niñezas, no hay niñezas. No hay niñezas. Ok, I'm on the way. Anagaru, I'll call you a bus. I'll call you a bus.